Aquí va pasando un objeto muy interesante que no es un avión No tenía la cámara cargada, entonces me perdí A ver si lo alcanzan a ver Ahí va Ahí va Vean, no es un avión Para nada, estaba dando círculos, vueltas Se prende y se apaga Luego se queda en el mismo lugar Wow Está dando círculos aquí donde vivo Vean, se queda parado, luego se adelanta un poco Se queda parado y se vuelve a regresar Apenas Qué maravilloso, brotito de infinito Bueno Qué maravilloso Sacar un poco el son para que vean por dónde va Y bueno, está dando vueltas aquí en el valle Así literalmente se dio un círculo hace rato Vean cómo apaga Un avión no hace eso, tienen estrobos y la mayoría de la gente Cuando vemos algo en el cielo así, inmediatamente asumimos que es un avión O algo así, pero no O algo así, pero no Vean ya cuánto tiempo tiene ahí Vean cómo se prende y se apaga Me encanta cuando tengo este tipo de experiencias con algo que sé que no es normal de aquí Vean cómo se prende y se apaga Vean Pasar por el árbol Vean cómo que se paró Vean 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 En finito atrás del pino Va a salir por ahí Ahí va Bueno, ya hace rato pasó tan cerca Pero agarré con el celular y pues no, no se veía nada Aquí tengo que agarrar la cámara Estaba descargada luego pues ya nada más lo veía con los binoculares me decía me encantaría grabarlo y bueno ya puse como una extensión y pude duró lo suficiente como para que vamos a ver por ahí tiene que salir por esos focos en esa casa ven a hacer gratitud infinita en la que es oh y acá viene otro también vean este wow este como rojo cambia de color vean está casi enfrente ahí viene está volando muy bajo mucho muy bajo calculo unos 300 metros solo mucho vean este como va wow y asemejan un avión siento que eso es lo que nos quieren hacer pensar que es un avión y mucha gente cree pero a esta altura ni un solo ruido y bueno muchas personas no lo van a creer ya está bien pero vean exactamente arriba de donde vivo ahí viene está pasando al lado de dos estrellas y viene para acá wow en la que es hermano gratitud infinita vean va a pasar por arriba de aquí sin hacer cero de ruido y viene bien bajo wow wow roya mi techo obviamente estoy seguro que saben que estoy grabando en la que es vean veanlo wow va a pasar por mi techo ya se dio vuelta a la derecha ahí va wow ya el techo tapa wow que experiencia wow ya ahí viene otro como flashando ahí de varios veanlo ahí va definitivamente estos no son aviones y aparte esa no es la ruta vean este como se prende diferente cambia de color también se están yendo para las lagunas de Sempual aquí a la montaña ya van tres ahí va wow wow tenía un rato que no grababa bueno hace como un mes subí unos pero ahorita como ya no ha estado lloviendo vean allá se ve todo el fondo la ciudad y para allá está el Popocatépetl para ese lado esta es la ventana de mi cuarto y bueno se ve así porque tengo que abrir el lente lo más posible para captar la mayor cantidad de luz porque está oscuro bueno seguiremos por acá gratitud infinita